Hoy de nuevo hemos aprovechado otro fin de semana fantástico y maravilloso para salir y llevaros a otros sitios recónditos de nuestra queridísima provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Bueno, pues nada, ¿qué os voy a decir? Ahora mismo nos encontramos en el Parque Natural de la Serra Yalada. Ya os comenté que la Comunidad Valenciana tiene 22 parques, pues nada, a nosotros nos gusta mucho visitarlos porque es, por decirlo de alguna forma, donde más encanto podemos encontrar, aunque a veces hemos estado en sitios que no son parques naturales y nos ha sorprendido por su belleza. Ahora, vamos a realizar una ruta circular en busca de una cueva que tuvo un asentamiento prehistórico del Paleolítico, nada más y nada menos que hace 25.000 años, ¿vale? O sea, imaginaros. Y aquí al lado de Benidorm. Bueno, pues nuestra ruta os va a trasladar a otros tiempos, ¿eh? Nos vamos a la cova llelada, ¿eh? O a la brick de la cantera. Y luego, bueno, pues por otro lado, pues vamos a tener unas vistas impresionantes de este fantástico y maravilloso enclave, ¿no? Que ya os digo, estamos en Benidorm, Costa Blanca y bueno, pues nada. Y ahí tenéis a la fantástica y maravillosa Virginia, ¿vale? Preparada para hacer otra ruta impresionante y desgastar energías y nada, y sorprenderos, ¿no? Y bueno, pues nada, como siempre, son rutas que no están señalizadas y si no es por GPS, es imposible hacerlas. Bueno, aquí estamos ahora, estamos subiendo para hacer, llegar al punto jodésico del parque natural de Sierra Llorada, ¿vale? Que es de 433 metros, bueno, mirad la pendiente y nada, bueno, pues por deciros y indicaros algo, mirad allí al fondo, allí al fondo tenéis Sierra Bernia, ¿vale? Y aquí a la derecha, ¿vale? Ahí está el puiz campano. Y a ver si se me ve con el dedo, y ahí podéis ver Benidorm, ¿vale? Y nada, ahora estamos subiendo para llegar al punto jodésico, ¿vale? Hemos cogido este camino y bueno, pues subiremos a 423 metros y nada, y a continuar. Nada, esta subidita es un poquito en pendiente, pero bueno, si saciando y con tranquilidad y buenos alimentos no hay ningún problema. Es brutal, ¿eh? Es una pendiente bastante inclinación y larga, ¿eh? Pero bueno, luego cuando lleguemos arriba vamos a ir ya por encima de la, de lo que es la cresteando, ¿no? Por decirlo de una forma, la sierra, que me imagino que podremos disfrutar de unas pistas impresionantes de toda la costa mediterránea, en fin. Pero bueno, estaba yo aquí pensando, joder, esto sería un final de etapa de la Vuelta Ciclista brutal. Yo he estado en las Cumbres del Sol y las Cumbres del Sol no tiene esa pendiente, ¿eh? ¿Qué quieren? ¿Matar a los ciclistas? Yo creo que esto, esto los ciclistas lo tendrían bastante complicado, ¿eh? Pero ahora es que hay menos, pero vamos, hay menos inclinación, pero el desnivel ha habido momentos que es una cosa así, no os exagero, ¿eh? Y nada, es precioso, ¿no? Hemos dejado Avenidora a la derecha y ahora pues nada, ahí detrás tenemos el Puig Campana en nuestra espalda, a la derecha es Taitana, Sierra de Bernia, y tal. Y nada, brutal, pero esto, voy a escribir yo a ver si lo de la Vuelta Ciclista lo incluye en el calendario porque de verdad que no la conocía y es brutal la pendiente que tiene, ¿vale? Bueno, hemos hecho una subida, como he comentado, muy pronunciada, bueno, ahí tenéis las antenas, bueno, aquí tenéis la ruta esta de la derecha que os llevaría al Faro del Albir, ¿vale? Nosotros ya lo hemos hecho esa ruta, pero yo os recomiendo que lo hagáis directamente desde el Albir, ¿vale? Que hay un sendero que está muy bien señalizado y es muy cómodo. Y bueno, pues nada, aquí ahora llegamos a este cruce, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el Alto del Gobernador, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a crestear ahora a la cumbre, luego volveremos a descender por aquí y vamos a ir luego cresteando, ¿no?, por lo que le llaman la Creu de Benidorm. Y entonces, bueno, pues ya llegaremos a la fantástica y maravillosa cueva del Paleolítico, en donde disfrutaremos de nuestros ancestros, a ver cómo nos acogen. ¡Vamos, cariño! Espero que estén muertos. Y nada, bueno, lo que sí que hay aquí es unas vistas impresionantes. Pues, mirad, mirad, el mar Mediterráneo, ¿vale? Bueno, no sé si se aprecia, ahí hay una pequeña isla, tiene un azul impresionante. Y bueno, pues ya veis ahí la pared, el acantilado, bueno, la verdad es que esto es de una belleza bruta. Bueno, pues nada, aquí estamos en el punto geodésico del Alto del Gobernador, del Alto del Gobernador, ¿vale? 438 metros de altitud. Bueno, unas vistas impresionantes, aquí hay una caída brutal, ¿vale? Bajo, hay un acantilado espectacular. Y nada, misión cumplida. Bueno, estamos ahora, como os he comentado, cresteando, ¿vale? Mirad por dónde estamos teniendo que ir. Y bueno, pues igual, ¿no? Aquí, ya ves. Este es el camino, ¿vale? Que nos llevaría a la Creo. No llegamos a la Creo, ¿eh? Porque nosotros nos vamos a desviar para ir a la cova. Pero para hacer un parque natural, esta zona, la verdad, es que no está nada señalizada, ¿vale? Nada, absolutamente nada. Ya veis que no hay ninguna indicación. Y bueno, es un parque natural dentro de la Comunidad Valenciana. Y debería, las autoridades, de haber señalizado esto. Pero bueno, ya te digo, mirad. Mucha piedra y nada, es ir despacio. Está salvaje. Está bastante salvaje, ¿eh? Estamos todavía cresteando, ¿vale? Pero he de decir una cosa. Cuando os metáis por ahí, a lo mejor podéis ver que esta ruta como que es fácil. No es fácil. ¿Vale? Es de una dificultad media. ¿Por qué es de una dificultad media? Porque ahora mismo, en la zona que estamos cresteando, hay muchas pendientes, hay que subir muchas piedras. Y la verdad es que, no sé, lleva su riesgo y su peligro, ¿no? Y bueno, pues nada, es un poquillo exigente, ¿vale? Lo que antes he estado explicando, ¿vale? Bueno, mirar por dónde hemos tenido que bajar, ¿vale? Y mirar todavía lo que tenemos que bajar. O sea, es muy importante cuando alguien cuelga un track, que no ponga, es fácil, si no es fácil. O sea, no, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Esto ahora mismo aquí hay que coger y tirar de las manos y tal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, en la vida fantástica siempre os diremos la realidad de las rutas. Esta ruta es complicada, es compleja. Hay que tirar de las manos. Hay un desnivel interesante, pronunciado. Y bueno, pues no, no es fácil, ¿no? Entonces, pues oye, las cosas hay que explicarlas bien porque podemos traer a sitios así a gente y meterlos en una conejera. Y luego pasa lo que pasa, que helicópteros, que tal, y accidentes, ¿no? Bueno, pues mirar, ¿eh? O sea, no es nada fácil, pero bueno, vamos a continuar. Venga, chao. Este vídeo se lo dedico a mi amiga Lidia, que la han operado hoy para que se recupere. Pero no se te ocurra venir a hacer esta ruta. Bueno, mirar, mirar qué pasada, ¿vale? A ver si se ve bien. Mirar, mirar qué pasada el acantilado, ¿vale? Mirar cómo está, cómo está el mar. Perdón, me he quitado las cajas. Si no, no veo. Mirar el acantilado, qué bonito. Cómo están pillando las nubes. El mar Mediterráneo, impresionante. Y ese pico que hay ahí es el Morret Negret, ¿vale? Y nada, ahí estamos. Ya nos queda nada, ¿eh? Vamos a ver si comemos aquí. Ya estamos descendiendo, ya vamos por dentro del bosque. Y bueno, la verdad es que con mucha gana ya. Porque la verdad es que ha habido situaciones un poco complicadas, ¿no? Porque habían desniveles, hemos tenido que escalar, nunca mejor dicho. Y bueno, pues nada, ya vamos por una masa forestal, ya bajando la serra hielada. Y bueno, en breve nos tropezaremos con la fantástica cova y de hielada. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo es, qué es lo que hay y qué es lo que nos encontramos. Bueno, continuamos lo que os estaba comentando. Mirar por dónde estamos subiendo, ¿vale? Una pendiente así, ¿vale? La cueva está ahí arriba, pero insisto, o sea, lo que no es de recibo es que alguien que cuelgue un track ponga que es fácil. ¿Qué es fácil? Pues no, esto no es fácil. No es fácil y esto no se debe de hacer. O sea, cuando uno coloca o cuelga un track, tiene que decir realmente la dificultad. En la ruta de hoy, de hecho, yo ya directamente no la recomiendo. No la recomiendo porque es hacer la cabra y cuando uno va a hacer senderismo no es para hacer la cabra, es para disfrutar con el consiguiente peligro, ¿no? Pero bueno, es que no más que hacemos que subir y bajar, o sea, el tío que ha colgado este track ha quedado bien a gusto. Ya hemos llegado con una dificultad tremenda, pasando muchísimos apuros, subiendo por un desnivel tremendo. O sea, vuelvo mi queja, mi queja, mi queja rotunda para la persona que ha colgado este track. Es vergonzoso, no es una ruta fácil, es una ruta muy compleja. Yo no recomiendo que vengáis. Nosotros teníamos que llegar porque para continuar y poder llegar al final del recorrido tenemos que pasar por todo esto y sufrir. Bueno, nos estamos arañando y bueno, un desastre, ¿vale? Muy complicado y muy arriesgado lo que estamos haciendo. Pero bueno, ya hemos llegado, aquí estamos en la cova hielada o el abrigo de la cantera. Y nada, aquí hace 25.000 años que hubo un asentamiento del hombre y nada, aquí se han encontrado restos, ¿no? De lo que me parece sorprendente que esto no esté protegido, ¿no? Pero aquí vivió en el plástico nuestros antepasados. Y bueno, la verdad es que el sitio muy bonito es una pasada, pero la verdad es que les estamos pasando canutas, ¿no? Y bueno, pues nada, lo prometido es deuda. Aquí está, está fantástica y maravillosa cueva. Y nada, bueno, mirad, aquí hay humedad, hay agua, ¿eh? Cae un poco de agua. Y bueno, pues fijaros, ¿no? Hace 25.000 años, ¿no? El hombre aquí, ¿no? Bueno, pues nada, mostrando siempre aquellos sitios en donde normalmente la gente no va, pero desde luego, repito, no lo recomiendo. Ya hemos llegado, ya lo hemos conseguido, hemos caminado aproximadamente unos 11 kilómetros, hemos necesitado 7 horas, hemos ido muy tranquilos, hemos pasado momentos de mucho riesgo. Este track indicaba que era fácil, de fácil nada, no os lo recomiendo, por lo tanto, mi consejo es que disfrutéis de nuestros vídeos, de nuestras fotografías, porque de verdad que hemos tenido que escalar y nunca mejor dicho, bajar por pendientes muy pronunciadas. No había camino, estamos con las piernas llenas de rasguño, los brazos, en fin, lo hemos pasado un poco mal, ¿vale? Señales de guerra. Señales de guerra total, no había señalizaciones y nada. No, ninguna. Bueno, hemos subido el al del gobernador, hemos estado en la isla de la Mora o algo así, bueno, en la coba, que era lo más importante. La coba hielada. En la coba hielada, ¿eh? Y que, como os he comentado, pues ahí hace 25.000 años que hubo el primer asentamiento humano, ¿no?, de la civilización y, bueno, ahí están nuestros antepasados. Y, bueno, pues ha merecido la pena por el paisaje, por todo lo que hemos visto, por los alcantilados, por tal, pero, sinceramente, ha sido una ruta muy difícil, muy complicada. Estamos ahora mismo sedientos, se nos ha acabado el agua, todo. Pero, bueno, ha merecido la pena, pero no os la recomiendo, salvo que vayáis con alguien que ya la haya hecho y que la conozca. Con niños, no. Con niños, ni hablar. Bueno, pues nada, la vida es fantástica. Y maravillosa. Y maravillosa. Y continuar disfrutando la vida, que son dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!